El Ministerio de Salud, bajo orientación del Comandante Presidente Daniel Ortega, realizó una capacitación en el puesto fronterizo de Peña Blanca sobre los síntomas de lébola, de cómo poderlo detectar y de esta manera poder prevenir la entrada a nuestro país de este terrible virus. Hasta el momento se han capacitado más de 150 trabajadores de esta frontera sur. A todos los trabajadores de este compañero de Peña Blanca, porque es el punto de entrada terrestre a nuestro país, es una frontera muy importante porque tiene un alto flujo de personas que transitan todos los días y por esa razón todos acá los trabajadores están en contacto con estos viajeros y en consecuencia tienen que ser capacitados por ser un punto de acceso al país, al día terrestre. Capacitarlos sobre lébola para que todos conozcan sobre esta enfermedad, para que todos conozcamos cuáles son los síntomas, para que todos conozcamos cómo lo vamos a prevenir, porque solamente con el esfuerzo conjunto de todo el poder ciudadano es que nosotros vamos a lograr detener en primer lugar la introducción del virus a nuestro país y en segundo lugar que todos tengamos conocimientos para que todos seamos partícipes de las tareas de prevención, las que es lo más importante. Cabe destacar que en esta capacitación se logró capacitar tanto a personal de la frontera sur Peña Blanca como personal de la portuaria de San Juan del Sur, esto por la arribada de los cruceros en este puerto turístico, siendo estos dos puntos de acceso internacional al país, tanto vía terrestre como vía acuática. Los trabajadores expresaban los beneficios que les dejó esta capacitación. Bueno, la capacitación, los beneficios que nos brinda es cómo atender al viajero para darle el ingreso a Nicaragua, para evitar de esta manera que este virus mortal ingrese a nuestro país. Nosotros ya sabemos los síntomas que pueden presentar, sabemos también que el tiempo de incubación es de 1 a 21 días, por lo tanto, como pueden presentar síntomas, no pueden presentar síntomas, entonces nosotros tenemos que ver, dependiendo de los lugares en los que ellos han visitado, ver la manera, si han visitado los lugares de mayor riesgo que en los que se encuentra este virus, y así determinar si los enviamos al Ministerio de Salud para que ellos hagan la cuarentena respectiva y los estudios pertinentes hacia estos ciudadanos. En este puesto fronterizo se ha implementado el uso de una cámara térmica para detectar a todas aquellas personas con temperaturas altas procedentes de nuestro país vecino Costa Rica. Desde el departamento de Rivas, con imágenes de Giancarlo Dávila, les informó Sicto Carmona, Red de Comunicadores.